Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. ¿Cuáles son las habilidades, cuáles son las competencias que tiene un coach para ayudar a que la otra persona consiga eso? Porque en el fondo cuando hacemos coaching, en realidad el coaching está disfrazado en consigue tus objetivos, consigue tus metas. Es secundario. Cuando hacemos un proceso de coaching, lo que se trabaja es a la persona, eliminando esa interferencia. El objetivo en sí es una excusa que nos ponemos para que el yo número uno esté distraído. En quiero dejar de fumar, quiero llevarme mejor con mi mujer, quiero llevarme mejor con mi jefe, quiero sacar adelante este proyecto, quiero perder el miedo a... Todo ese tipo de cosas son excusas. Donde tenemos bien, bien, bien distraído al yo número uno para que el yo número dos, es decir, tu esencia, quien eres de verdad, salga y florezca. De nuevo, ¿cuáles son las habilidades que tenemos los coaches y que desarrollamos en nuestra formación de coaching? Ya las tenemos dentro, pero las trabajamos bien para ser verdaderos coaches profesionales y primero ayudarnos a nosotros para luego ayudar a los demás. Pues aquí las tenemos. Primero, la movilidad. Entender que las personas tenemos movilidad. Que un bebé la tiene, sí o sí. Algunos de vosotros que tenéis bebés, niños pequeños, lo observáis. Los niños harán lo que sea y buscarán distintas vías para alcanzar lo que quieren. Lo que necesitan, cualquier cosa. Son capaces de... No funciona esta vía, busco otra. No funciona esta vía, busco otra, busco otra, busco otra, busco otra, busco otra. Si tuviésemos esa capacidad ya de adultos, no nos faltaría el trabajo, no nos faltarían las opciones, no nos faltaría absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? Que lo perdemos en el camino. Pero los bebés lo tienen. El primer paso a la movilidad, primero asegurarte que la tienes, que eres merecedora de ella. Y por ser humanos, por el simple hecho de ser seres humanos, ya la tenemos. Una vez que tenemos esa claridad de que tenemos derecho a la movilidad, ser verbos, movimiento, cambio. Siguiente paso es tener una idea, una imagen clara y meridiana de lo que quieres. Una imagen clara de quiero esto, esto es lo que me mueve, esto es lo que me gusta, quiero caminar, quiero hablar, quiero esquiar, quiero sacar este proyecto. Tener una imagen clara y cristalina de qué es lo que quieres. Una vez que tienes la imagen clara y cristalina, empezar a moverte hacia ello. Empezar a moverte y saber que tienes que hacer cambios dentro de esos cambios. Como el bebé cuando quiere un helado. Bueno, el bebé no, pero un niño pequeño. Quiere un helado. En la madre, no. Va el padre. Venga, si te portas bien. Otra vez a la madre. Mami, tal. Busca cambiar dentro de los cambios hasta qué? Hasta que consigue su helado. Bien. Estar dispuestos a hacer cambios dentro de los cambios. No me vale decir, voy a por esto, tengo clara la imagen, empiezo a caminar, me pego una leche y digo, no estoy yo para esto. ¿Dónde están los cambios dentro de los cambios? Fundamental. Y una vez que tienes esos cambios, enfócate. Enfócate. Ponlo como prioridad en tu vida. Estamos bombardeados por miles de estímulos externos que no nos permiten generar cambios en nuestras vidas. Miles de millones. Deja de prestar atención. Ve menos televisión, por favor. Ver menos televisión. Ver menos prensa. No pasa nada. Especialmente algunos canales. No digo nada, por si acaso. No quiero meterme en jardines. Y una vez que estoy enfocado, alinea tu propósito. Alinea tu propósito. Estoy enfocado y sigo alineado y me acuerdo el para qué estoy haciendo esto. Fundamental. Esos son los cinco pasos para la movilidad. Los cinco pasos claves a la hora de hacer un proceso de coaching. Los coaches necesitamos aprender esto de pe a pa. Aquellos que sois coaches y no sabéis esto, directamente del señor Tim Galway. Creador de esta maravilla que se llama coaching. Y otra de las cosas fundamentales. Ahí tenemos. Resultados es igual a potencial menos interferencias. De verdad, centrarse en distraer al que interfiere. Otro de los puntos importantes, el ACT en inglés. Awareness, conscience, choice. Y el tercero no me instale ahora. Awareness es la parte de conciencia. Y trust, perdonad. Awareness es conciencia. Darte cuenta, presta atención de lo que sucede. Choice es tengo elección. Awareness es dónde estoy, qué es lo que sucede. Choice, elijo ir para allá. Y trust es confío en mí. Confío en mí. Voy a aprovechar para hacer un ejercicio que siempre hago en todas las jornadas. Aquellos que ya lo habéis visto, lo siento mucho. Pero lo voy a hacer para aquellos que no lo hayáis visto. Que para mí es la base del coaching. Y se explica perfecto. Quiero que pongáis las manos una enfrente de la otra. Y aquellos que lo hayáis hecho, como no lo hagáis bien, es para mataros. ¿Vale? ¿Todos la mano es una enfrente de la otra? ¿Sí? Vale. Una palmada. Otra palmada. Esto es decoración pura. ¿Vale? Mover los dedos hacia abajo, hacia adentro y hacia abajo. Eso es. La mano derecha por encima de la izquierda. La mano derecha, no la otra derecha. ¿Vale? Y entrelazáis los dedos y estirarlo bien. ¿Vale? El dedo gordo de la mano derecha, este, tiene que quedar debajo. ¿Vale? ¿Ok? ¿Lo tenéis? Y ahora el objetivo es que a la de tres, subamos hacia arriba, girando. No metiendo hacia adentro, no. Girando. Subir los dedos pulgares hacia arriba. A la de tres. Una, dos, tres. ¿Qué ha pasado? ¿Lo hacemos otra vez? Vale. A ver, muy atentos. Fundamental las dos palmadas del principio. ¿Vale? Venga, otra vez. Manos. Dos palmadas. ¿Vale? Dedos hacia adentro, hacia abajo. Mano derecha, esta, por encima de la izquierda. Y entrelazamos. El dedo gordo de la mano derecha. ¿Cuál? Este. Es el que tiene que quedar debajo. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Y desde aquí, por favor, mover todos el pulgar. A la de tres. Una, dos y tres. Subimos. Así de fácil. Vale. A ver, voy a, voy a, ¿queréis, queréis aprenderlo? ¿Queréis saber cómo se hace? Vale. Aquí, en directo, para España, para todos los países de Sudamérica. Vamos a enseñaros el truco. ¿Por qué tiene truco? Sí. Vamos a ver. Os he dicho, por favor, haced exactamente lo mismo que yo. Y no lo estáis haciendo todos. Algunos sí, todos no. Voy a ser muy explícito. Si lo hiciese varias veces, lo tendríais, pero como tiempo apremia, vamos a ir directamente al truco. Aquí es fundamental entender que, primero de todos, hay que tener una intención. Yo os he preguntado, ¿queréis aprenderlo? Me decís, sí. Segundo, que pongáis toda la atención. Si yo lo repitiese un par de veces y estuvieseis calibrando lo que dice la gente alrededor, diría, no, no, aquí pasa algo. Pero os lo voy a decir explícitamente cuándo pasa, cuándo es la diferencia que marca la diferencia. Una vez que tomáis conciencia, después de haber puesto intención y atención, tomáis conciencia de cuál es la diferencia que marca la diferencia, que es muy sutil. Pero es que eso es lo que nos pasa en la vida. La diferencia que marca la diferencia es muy sutil. El poner atención e intención es fundamental para que luego surja la conciencia. Cuando surge la conciencia, evidentemente el siguiente paso es creer en nosotros mismos. Es decir, yo puedo hacerlo y luego hacerlo. Entonces, os lo voy a explicar con la condición de que esta misma tarde o noche, alguien que no esté aquí, se lo hagáis. ¿Bien? ¿Tengo vuestro compromiso? ¿Sí? Genial. Vamos allá. Manos, una enfrente de la otra. Palmada, otra palmada. Decoración. Vamos para abajo. Levantamos la mano derecha por encima de la izquierda y entrelazamos. Aquí, chicos, es imposible. ¿Vale? Por mucho que yo intente, estoy aprisionado. ¿Qué es lo que hago? Os digo el dedo gordo de la mano derecha y os digo ¿cuál? Y me libero. Este. Por favor, hacedlo también. Cogiendo con el dedo gordo de la mano derecha con la mano izquierda. Y podéis observar como que hay como dos palmas, una casi enfrente de la otra. ¿Sí o no? ¿Vale? Giráis un poco. En este momento las enfrentáis y ligeramente las giráis para que parezca que estamos igual que antes, pero no tiene nada que ver. Desde aquí, subo para arriba y subo los pulgares. ¿Bien? Pues esto, chicos, esto es el coaching. Esto es el coaching. Me diréis, ¿qué tendrá que ver esto con el coaching? Pues todo para conseguir entenderme en la vida. Lo primero es poner la intención de entenderme. Tener un poquito de curiosidad de quién soy, qué estoy haciendo en esta vida. Qué es lo que quiero para mí y para mi gente. Qué es lo que quiero vivir. Segundo, poner toda la atención, todo el foco. Dejadme de rollos, eliminar aquello que me está alineando. Alineando, no, alienando. ¿Vale? Y una vez que pones el foco en quiero entenderme, quiero comprenderme, el siguiente paso va a surgir solo. Que es la conciencia, el entender. Ostras, fíjate qué comportamiento estoy haciendo. ¿De dónde viene este comportamiento? ¿Quién me lo ha dado? ¿Quién está hablando? Es mi padre, es mi madre, es mi... Todo eso viene del pasado. Son cosas aprendidas, son cosas que yo puedo cambiar. El siguiente paso no sirve de nada si no aplico el siguiente paso que es creer en mí mismo. Decir, yo valgo y yo puedo cambiar esto. Yo puedo tomar esta decisión. Siguiente paso, responsabilidad. Tomar la decisión y ser responsable de mí mismo. De mí misma. Por eso os decía, importantísimo reflexionar y actuar. Importantísimo observar y tomar decisiones. Si salís de aquí igual que habéis entrado, no sirve de nada. Para eso iros al campo. ¿Vale? Fundamental aplicar lo aprendido. Aplicar esos momentos ajá. ¿Vale? Entonces, todo esto, todo esto, es lo que es el awareness, el darme cuenta, la elección, elegir y tener confianza en mí mismo. El no juicio, fundamental, el no juicio. Y luego, fundamental entender la alineación que hay entre el performance, que en este caso son los resultados, los resultados. El, la E, de entretenimiento, de disfrute, de enjoyment. ¿Vale? El disfrute es fundamental. Un niño aprende disfrutando. Y nosotros parece que tenemos que... La letra con sangre entra. Que no. Todo lo contrario. Disfrútalo. Y por último, la L de aprendizaje. Learning. Fundamental aprender. El aprendizaje se genera con disfrute. Fijaos los nuevos profesores que hay, ¿no? El cambio educativo que tenemos que desarrollar en las escuelas. Fundamental. Esto es coaching. Por eso os decía que estas cosas son fundamentales. Alberto, ¿me vas poniendo cositas ahí de...? ¿Sí? Genial. Pues esto es un poco de tema de los orígenes de todo esto. Os comentaba, ¿y qué hacemos los coaches además de todo esto? Competencias del coaching. Voy a pasar por ellas muy rápidamente. Ítica. Fundamental. En el humano necesitamos ser honestos. Ser auténticos. No mentirnos. No ser deshonestos con nosotros mismos. Ser vulnerables. Porque lo somos. Aceptarlo. No resignarnos. Y aceptando nuestra vulnerabilidad podremos hacer cambios en nuestras vidas. Y nos vamos a dar permiso para no sentirnos bien en todos estos cambios continuamente. La ética es fundamental en el coaching. Pero no solamente la ética, sino la presencia. Si yo quiero ayudar a alguien a conseguir, estate presente. ¿Qué estamos acostumbrados? A las conversaciones de cervezas. Me está hablando mi amigo sobre cosas y yo estoy pensando en lo buena que está la tía de la esquina. O que ayer tuve problemas con mi pareja. O que tal. No. Presencia. Fundamental. Entender nuestra presencia. Una vez que tengo presencia y estoy al 100% con la otra persona. Siguiente paso. Escucha. Sale sola. La escucha activa. Estoy presente. Me va a venir solo. No tengo que hacer nada. Si estoy presente, me quito el espejo que tengo puesto. Porque tenemos todos un espejo. No sé si lo sabíais. Pero tenemos un espejo. Con lo cual, si decimos, este es un cabrón. Lo estoy diciendo a mí mismo. No sé si lo sabíais. Con lo cual, si quito mi espejo, lo que estoy quitando es juicio. Estoy quitando filtros. Y observo. Alguien maravilloso. Por el hecho de ser humano. Con sus comportamientos. Con sus pensamientos. Con su identidad. Con sus historias. Simplemente observo. ¿Vale? Eso es escucha activa. No es escuchar las palabras. Es escuchar su cuerpo. Es escuchar su esencia. Es escucharle a tope. Cuando yo tengo presencia y tengo escucha, lo siguiente que viene sí o sí. Porque eso sí. Los coaches somos muy curiosos. Pero curiosidad estilo Sherlock Holmes. No curiosidad estilo Sálvame. ¿Vale? Muy importante. Diferenciarla. Comunicación directa y pregunta poderosa. Son las dos cosas. Comunico. Converso. Porque claro, hay gente que dice, no el coaching es hacer preguntas. Sí, por supuesto. Hay que hacer preguntas. Con esa curiosidad. Con ese desde dónde. De Sherlock Holmes. Vamos a vivir tú y yo una experiencia fantástica. Te vamos a ayudar a que te entiendas. A que te conozcas profundamente. Pero también esa comunicación directa. Esas metáforas. Esa conversación. Conversar significa cambiar. Cambiar. Tú me prestas tus ojos, yo te presto los míos. ¿Vale? Y vemos qué pasa. ¿Vale? Eso es conversar. Comunicarnos. ¿Vale? Evidentemente fundamental. Lo que os decía antes. Tener un objetivo. Pero el objetivo no es la base del coaching. El objetivo es el punto donde yo me apoyo. Para sentir que me apoyo en un lugar fuerte. Tangible. Porque si nos quedásemos simplemente en filosofar. Sobre quién soy. Dónde voy. No. ¿Qué quiero conseguir? ¿Vale? Porque de ahí. Del qué quiero conseguir. Van a surgir. Ese autoconocimiento profundo de la persona. Y en el acuerdo y en el objetivo. El acuerdo es. ¿Qué quiero trabajar en esta sesión? Que es lo que está poniendo ahí Beatriz. ¿Qué quiero trabajar en esta sesión? Y que surja. Que se materialice. ¿Vale? Y sobre eso me apoyo. Y sobre eso lo que hago es distraer al distractor. Dejo de juzgar. Pero el primero que necesita dejar de juzgarse. Es el propio coach. La propia persona que hace esto. ¿Bien? Confianza e intimidad. Cuando yo estoy presente. Cuando estoy escuchando. Cuando estoy observando a la otra persona. Cuando conecto con ella. Se genera esta confianza e intimidad. No estamos acostumbrados a sentirla. ¿Por qué? Porque las personas ahí en la calle no escuchamos. No estamos presentes. No estamos. Lo habéis visto. Lo habéis sentido con vuestros tíos. Con vuestros abuelos. Con esa persona que ha tenido impacto positivo en vosotros. Esa persona sí. Pero son muy poquitas esas personas. La gran mayoría. Todo lo contrario. Los coaches lo hacemos como parte de nuestra competencia. Como coaches profesionales. Es una profesión. Aparte de ser un estilo de vida. Por eso decía antes Rosa. Es la mejor profesión del mundo. ¿Por qué? Porque en la medida que te vas convirtiendo en mejor profesional. Te vas convirtiendo en mejor persona. Va siendo cada vez un mejor ser humano. Es una pasada. Entonces aquellas personas que estéis aquí. Que tenéis esa inquietud por el coaching. Que tenéis esa inquietud por el desarrollo vuestro. De vuestras personas. De entendimiento de quienes sois. Es fundamental que desarrolléis esto. De una forma profesional. Que lo llevéis a otras personas. Porque en la medida que lo llevéis a otros. Y generáis valor en otros. Lo estáis generando en vosotros. Eso no lo da ninguna otra profesión. Y si hay otra. Contádmelo. Porque también quiero saberla. Pero la única que conozco yo. Con tal calibre de cambio. Es esta. De verdad. Y ahí se genera esa confianza e intimidad. De ser nosotros mismos. Y querer quienes somos. Desde ahí. Quitándome todas las capas de cebolla. Quitándome todos los miedos. Quitándome todos los juicios. Es un hecho. Real. Que sucede al siguiente paso. Que es. La conciencia. El darme cuenta. ¿Os acordáis? ¿Vale? Esto. Es el darme cuenta. Y esto surge. Cuando estoy enfocado. Cuando. Me quito. Todas las interferencias. Lo veo claro. Lo veo meridiano. Conecto con ello. Me da alegría al corazón. Eso es la conciencia. Con esto es suficiente. No. Sigamos. Lo que os he dicho antes. La acción. Si yo os explico lo de esto. Y me habéis dicho. Sí, sí. Lo voy a hacer con mi hermano cuando llegue a casa. Paséis por esa puerta. No al descanso. Y se os olvida. ¿Qué? ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está la promesa que me he hecho a mí mismo? No a Enrique Jurado. A mí mismo. Que voy a hacer esto con una persona. Esta tarde. Fundamental. La acción. El movimiento. El cambio. Se demuestran dando. Finalmente el seguimiento. Eso es lo que hacemos los coaches. Todo esto que habéis visto. Eso es lo que hacemos. Y esto. Afortunado o desafortunadamente. Pues chicos. Hay que trabajarlo. Esto ya lo sabéis. Siguiente paso. Durante un tiempo. En nuestro caso. Por ejemplo. El curso que hacemos. Son siete meses. De nuestra vida. Haciendo esto día sí. Día también. ¿Cuál es la bondad de hacerlo esto? Primero. Evidentemente sobre nuestros propios resultados. ¿Quiénes somos? Vamos a transformarnos. Vamos a cambiar. Segundo. Vamos a poder ayudar a otros a transformarse. Y eso es la clave. Eso es lo fundamental. Bueno. ¿Cómo lo llevas Bea? ¿Ya lo tenemos? Genial. Vale. Genial. Pues mirad. Aquí me ha puesto Bea. Supongo que no lo veréis. Porque está en chiquitín. Pero yo lo leo. Hay una cosa que es interpersonal. Es decir. Yo mismo. Y otra intrapersonal. Hacia los demás. Aquí parece que ponéis. ¿Puedo aplicarlo en mi entorno. Desde mi puesto de responsabilidad? ¿Puedo aprender a mejorar. Para mejorar a otros? A ver. Respuestas. ¿Qué creéis? La primera de todas. ¿Puedo aplicarlo en mi entorno. Desde mi puesto de responsabilidad? A ver. Micro. ¿Alguien? ¿Puedo aplicar esto yo. A mi entorno. En mi puesto de responsabilidad? ¿Qué creéis? Aquí no hay respuestas malas. Buenas. Simplemente opiniones. Y lo que os salga. ¿Qué creéis? Después de todo lo que hemos estado viendo durante. Sí. 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 ¿Alguien que quiera desarrollar un poquito más ese sí? ¿Cómo puedo yo aplicar esto en mi puesto de responsabilidad? Si no decís, lo voy a elegir yo así. Chuchu, 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 chuchu. A ver, Arantxa. Esther, perdona. Esther. Dale el micro, Esther, que te lo diga ella. ¿Puedo aplicar el coaching? Esther es alumna, ¿vale? Está terminando el curso ahora mismo. ¿Puedo aplicar yo el coaching en mi puesto de responsabilidad, Esther? Por supuesto que sí. Vale. Da un poco más de información. Todo el mundo ya ha dicho, sí. Sí, sí. ¿Cómo? Desde luego es una… En los primeros momentos te das cuenta que cambias tú. Y una vez que cambias tú, tu entorno cambia. Porque tú mismo te das cuenta de muchas cosas que antes no eras consciente. Y entonces es cuando tu entorno cambia. Pero ¿por qué has cambiado tú? Clave. Has cambiado tú. Estamos hartos. A todo el mundo nos encanta el cambio. Pero nos encanta el cambio del otro. Del mío, no. Yo estoy bien. Y el que estás mal eres tú. ¿Verdad? Estamos hartos de escuchar eso. Fundamental que si quiero ver un cambio en los demás, cambia tú. ¿El qué? No lo sé. Para eso está el coaching. ¿Vale? Para averiguar cuáles son los cambios necesarios que necesitas hacer en tu vida para alcanzar tus metas. Esa es la mejor definición del coaching. ¿Qué cambios necesito hacer para alcanzar mis metas? El arte de averiguar esos cambios. Pero no solamente averiguarlos, sino gestionarlos y hacerlos. Eso es un proceso de coaching. En el fondo lo que trae eso es un autoconocimiento profundo de la persona. Que todo aquello que es invisible se haga visible. Muchas gracias, Esther. Aprender a mejorar para mejorar a otros. ¿Eso es así? ¿En qué medida si yo mejoro, los demás mejoran? ¿Cómo funciona eso? ¿Alguien más? Venga. Si no me levantes la mano, voy a ir por otros. Por aquí. ¿Tu nombre es? Natalia. Natalia. Muchas gracias, Natalia, por participar. Bueno, pues yo creo que para aprender, desde que tú empieces a sacar todo lo bueno que tienes dentro de ti, podrás ayudar a otras personas a encontrar también todo aquello que tienes dentro, esos talentos, esas fortalezas, esas habilidades que te permiten disfrutar de la vida, encontrar el objetivo y encontrar el foco en todo lo que haces. Y lo mejor que podemos hacer a través del coaching es ayudarlos, es dar nuestra presencia y dar lo mejor de nosotros para aquellas personas que logren volver a vivir, a sentir esa alegría y esa ilusión dentro de su corazón. Muchas gracias, Natalia. Claro que sí. Fijaos, nosotros somos como verdaderos brasas. Las brasas, lo importante no es cambiar al otro, sino es cambiar tú. Y tú, a la hora de ponerte al lado de, vas a generar que alrededor tuyo se genere el cambio. Así que no pidamos, no exijamos a los demás que cambien. Cambia tú, haz tu parte. Según The Work de Byron Katie, aquellos que lo conozcáis, lo trabajamos también en la escuela, existen mis asuntos, los asuntos de los demás y los asuntos de Dios. Dios, el universo me da igual. ¿Dónde tengo que poner mi foco? ¿Dónde voy a poner toda mi energía? ¿En los asuntos de Dios? ¿Tiene sentido? No. ¿En los asuntos de los demás? Hay gente que diría, pues sí, porque es que lo hace mal, entonces tengo que decirle lo que tiene que hacer para cambiar, porque esto es un sin vivir. Perdona, perdona, en la medida que hagas eso, lo único que vas a conseguir, lo único es sufrimiento. Lo único, lo único que vas a conseguir. Que te empeñas, empeñate. Intenta cambiar a la gente. Ya verás cuál es el resultado. Lo que puedes hacer es tú, si estás con alguien cuyo comportamiento no apruebas, ¿qué está en tus manos hacer? Decirle, tú mal, yo bien. ¿Vale? Puedes intentarlo y a ver qué pasa. Lo normal es que no pase nada, sino que incluso vaya peor. ¿Qué puedes hacer? Tomar tu decisión. Es decir, hasta en un ki, ¿no? Como dicen algunas de estas que me encantan. Tus asuntos. Fundamental entender tus asuntos. ¿Qué más? A ver, intrapersonal. Disfrutar, divertirme, sentir cerca al cambio interno. Por supuesto. Disfrutar, divertirme, sentir cerca al cambio interno. Bueno, esto es uno de los resultados del coaching. De hecho, lo que estoy intentando hacer es una especie como de sesión de coaching dentro de un taller. No sé si os habéis dado cuenta. Lo que pasa es que el problema, sois muchos, ¿vale? En los cursos de coaching más pequeños sí que lo puedo hacer un poquito mejor. Pero al final es saber qué queréis vosotros. Y a partir de ahí, intentar despejaros. Sacar lo mejor de mí. Vivir mi sueño. ¿Cómo el coaching puede ayudarte a disfrutar y a sacar lo mejor de ti? Vamos a coger a alguien que también haya sido... Por aquí veo a Estela Regis. Lo da en el micro. Que nos cuente ella en su experiencia. Ella también ha sido alumna. Que nos cuente ella en su experiencia cómo el coaching te ha ayudado a disfrutar más. A divertirte más y a sacar lo mejor de ti y vivir tu sueño. Estela. Bueno, a mí el coaching me ha dado todo. No sé ni por dónde empezar. No te lía mucho que no tenemos mucho tiempo. A ver. Me he descubierto a mí misma. He identificado realmente qué es lo que quiero. Cómo tengo que poner el foco. Eliminar esas transferencias de las que tú hablabas. No sé, es que me ha cambiado la vida. Yo dejé mi trabajo. Y ahora, bueno, pues estoy trabajando o enfocándome en aquello que quiero hacer. Recuperando las acciones de tu vida, básicamente. Recuperando mi vida, sí. Muchas gracias, Estela. Uno de los conceptos que explica Tim Galway. Aquellos que seáis coaches, de verdad, verle, verle. Bueno, lo vais a ver todos vosotros mañana, pero estar con él en un curso es una maravilla. Te da una perspectiva mucho más pura de todo lo que es el coaching. A mí me ha ayudado muchísimo. Y uno de los conceptos que él habla es de ser tú el director general de tu vida. Hemos perdido esa conciencia. Hay una persona de la que somos absolutamente responsables en el mundo. Y somos nosotros mismos. Somos responsables al 100% de lo que nos sucede. Pero hemos decidido desde pequeñitos, desde que ya teníamos un poquito de conciencia, empezar a vender acciones de esa empresa. Se las vendemos a nuestros padres, unas pocas. A nuestros amigos, otras pocas. A nuestra pareja, unas pocas. O unas muchas. A nuestros hijos, unas pocas. A nuestros jefes, otras pocas. A nuestros compañeros de trabajo, otras pocas. Y así vamos eliminando lo que es la autoría de esa empresa. Ya no somos autores. No somos dueños de esa empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que nos sentimos víctimas. Que nos sentimos totalmente fuera de juego con respecto a nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos invita a hacer Team Galway? Recuperar nuestras acciones. Que seamos nosotros quienes decidamos dónde está yendo nuestra vida y lo que queremos en nuestra vida. Pero que seamos nosotros. Si en un momento dado la decisión de qué vas a hacer este fin de semana depende de tu pareja. Depende de tus hijos. Depende de tus padres. Si la decisión de quiero estar bien en el trabajo no la puedes conseguir porque está en manos de tu jefe. Está en manos de tus compañeros. Está en manos de tus subordinados. ¿Qué es lo que pasa? Por eso nos sentimos así por las mañanas. Sin fuerza y sin ganas. Vamos a recuperar esas acciones en nuestra vida. ¿Cómo iniciar el proceso de cambio? ¿Alguien me dice cómo iniciar el proceso de cambio? ¿Cómo empezamos a cambiar? Con la intención. Fundamental. Si no pongo intención no hay nada. A partir de la intención, la atención. A partir de la atención, la conciencia. La autocreencia. Y la responsabilidad. Pero lo primero de todo es poner la intención. Fundamental. Querer. Si no quiero, si no lo tengo claro, no puedo generar ese proceso de cambio. Nosotros ahí os invitamos a que vengáis a la escuela. Que vengáis a nuestros cursos, estos pequeñitos gratuitos. Que vengáis a las jornadas. Que habléis con un coach, uno de nuestros alumnos en prácticas. Que hagáis procesos de coaching. Que os forméis. Que desarrolléis esas habilidades. El cambio es un hecho. En realidad el cambio ya está. Lo único que estamos consiguiendo en la vida ahí fuera es frenar ese cambio. Decir, no lo quiero. Diciendo, no lo quiero, lo único que estoy haciendo es ir en contranatura. Pero como el rebaño hacen todos lo mismo, pues eso es lo normal. Perdona, no es lo normal, es lo habitual. Lo normal es ser tú mismo. Lo normal es ser auténtico. Lo normal es disfrutar. Lo normal es levantarte por la mañana con ganas de comerte el mundo. Lo normal es trabajar en lo que te gusta. Lo normal es querer a las personas que tienes a tu lado. Lo normal es darles abrazos, tocarles, amarles, desarrollarte, aprender, crecer, vivir. Eso es lo normal. Pero como no es lo habitual, pensamos que eso solamente lo hacen o los frikis o los que tienen suerte. ¿Verdad? Vamos a empezar a cambiar esto, demonios. Que es que si no, nos estamos yendo al autosabotaje y a la autodestrucción. ¿Qué mundo queremos dejar a nuestros hijos? Entonces, ¿por qué digo estas cosas? Porque las he vivido yo en primera persona y sigo viviéndolas. Y el cambio es continuo. ¿Cuánto tiempo dura? Para siempre. Y eso es lo chulo. Que dure para siempre. Y que seas un verdadero aprendiz continuo de la vida. Y que aprenda, yo aprendo especialmente de mis alumnos, de mi gente, de todos vosotros. Porque eso es lo maravilloso de la vida, el poder aprender de todas las personas que tienes a tu alrededor. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a hacer una última dinámica que a lo mejor algunos de vosotros ya conocéis, pero que está muy chula. Que se llama la rueda a la vida. ¿Vale? Entonces, la vamos a hacer todos juntos. Pero para hacerla todos juntos necesito a un voluntario o voluntaria que a la pregunta de ¿qué nivel de satisfacción tenéis ahora mismo en vuestras vidas? Quiero que cojáis un papel en blanco y un folio en blanco. ¿Vale? Tenéis, ¿verdad? Os han dado folios y bolis. Vale. Y entonces, en ese folio en blanco, además, este ejercicio está muy chulo hacerlo por lo menos cada tres meses. Una vez al trimestre, mola mucho hacerlo. Yo lo sigo haciendo. Y me da mucha, mucha información sobre mí mismo. Bueno, coger un folio en blanco y poner nivel de satisfacción en mi vida a día de hoy. Que hoy no tengo ni idea de qué día de hoy es. Creo que es 9 o 10 de abril, no sé. 9 de abril. Nivel de satisfacción de 0 a 10. No de felicidad, ¿vale? De satisfacción a día de hoy. No hace falta esto para vosotros, ¿eh? O sea, ser auténticos. De 0 a 10, nivel de satisfacción con mi vida hoy. Y lo ponéis ahí en un numerito, arriba, en la esquina superior izquierda. ¿Vale? Un numerito. La rueda de la vida. Vale. A ver. Necesito un voluntario o voluntaria que tenga un nivel de satisfacción en su vida entre un 4 y un 6. La primera que levanta la mano, Constanza. Ven para acá, anda. Un aplauso para ella, por favor. Esto, ¿tú ya te lo conoces? Muchas gracias por subir, guapísima. A ver, Constanza. De 0 a 10. Un 6. ¿Vale? Le pongo aquí el numerito del 6. Vamos a construir la rueda de la vida. Te voy a pedir que te pongas en este lado porque así dibujo mejor. Yo soy diestro. Me ha salido como un huevo, pero también sirve. Por favor, el resto de personas, sí, dale el micro. Please. El resto de personas, por favor, también haced una rueda de la vida. La tenéis ahí en la pantalla. Simplemente tenéis que ponerlas. Esto está basado en lo que supuestamente nos hace felices. Las personas que han estudiado la felicidad, cuáles son las áreas concretas que te pueden hacer feliz en tu vida. Entonces, lo primero de todo es el desarrollo personal. Ponéis aquí arriba desarrollo personal o ponéis un señor así, como contento con el sol allí de fondo. Desarrollo personal es nivel de satisfacción con respecto a esa sensación de que tu vida se va llenando de felicidad, de sensaciones, que cada año es distinto, que te vas atreviendo a ampliar tu zona de confort, que te vas atreviendo a tomar decisiones, etc. De 0 a 10, Constanza. ¿Qué número? No funciona el micro. Aprieta. Pues no sé, ahí, ya está. Bueno, dime un número. Desarrollo personal. Un 6. Un 6. Vale, por favor, vosotros ponerlo, no lo mismo que ha puesto ella, evidentemente, ponerlo que a vosotros, a cada uno de vosotros queréis, ¿vale? Tenéis ahora mismo. Siguiente paso es el hogar. Fundamental para la felicidad de las personas. Es el lugar donde estás, puede que acompañada, puede que no, pero es el lugar donde estás ahí con familia o tú sola, me da igual. ¿De 0 a 10? Un 5. Un 5. Como veis aquí no estoy siendo especialmente curioso. Simplemente estamos haciendo una foto de su rueda de la vida actual. Siguiente paso, que es la salud. En la salud no hablamos tanto del tema de enfermedades y tal, sino sobre todo energía. Energía de que por la mañana te levantas con ganas, te acuestas cansado pero contento, ¿vale? Pero sobre todo esa energía. De 0 a 10. Yo pondría un 7 y medio. 7 y medio, vale. Vamos a ponerte aquí, 7 y medio. Siguiente trabajo. Aquí no hay que explicar mucho. Otro 6. 6, vale. Amigos, en este caso amigos, no tanto cantidad sino más bien calidad. Gente que sepas que, oye, en los malos momentos se saben los verdaderos amigos, ¿no? Vale, ahí, ¿qué tal? Pues ahí muy bien, un 9. ¿Un 9? Qué afortunada eres. A nivel amor. ¿Cómo está el tema este, Constanza? Pues está en un 3. ¿En un 3? Por no ponerlo en 0. Un 3. Por favor, el resto, ir haciendo vuestra propiedad rueda de la vida, ¿vale? Fundamental aquí que practiquéis. Si no actuáis, ya os he dicho lo que basta, ¿vale? El dinero, aquí tampoco hay que explicar mucho. Satisfacción. Cuidado, no significa tener mucho, sino estar satisfecha. No, un 7 y medio. Un 7 y medio, vale. ¿Y hobbies? Tiempo para ti, más allá del trabajo, para hacer cosas que te gusta hacer, dedicarte tiempo. Un 6. Un 6, vale. Bueno, lo tenéis ya todos, más o menos. Esto es simplemente poner un numerito, ¿vale? Que salga. Aquí no hay que pensar mucho. Y lo que hacemos es unir los puntos, en este caso, el de Constanza. La rueda de la vida de Constanza se parece a África, un poco. ¿Vale? Está un poquito por aquí y tal. Y luego, pues, bueno, tiene sus más y sus menos. La pregunta siguiente en una rueda de la vida sería. Constanza, si tuvieses que empezar por algún sitio, ¿por cuál empezarías? Wow. Pues, probablemente sea dudo entre el trabajo y el desarrollo personal. Trabajo y desarrollo personal, vale. Ok. Ay, perdona. Desarrollo personal. Ok. Muy bien. Pues, esta es la foto. ¿Vale? Que nos da una idea con un poquito de perspectiva. ¿Cómo nos sentimos en nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida? Vamos a hacer el siguiente paso, que es lo chulo de este ejercicio. Que es irnos al futuro. Vamos a montarnos en el DeLorean de Michael J. Fox. ¿Vale? Pero no solamente tú, sino todo este auditorio. Y nos vamos a ir al año 2017. Te pones por aquí. Aquí sí que vamos a. Cambiar la fisiología fundamental. La fisiología, las palabras, todo eso cambia nuestras vidas, ¿vale? Y en el año 2017, Constanza, tienes un 9. Pero no solamente tú, sino el resto de las personas que hay aquí en este auditorio. Ha sido el año que viene, después de este súper congreso de coaching, nuestra vida ha cambiado. Ha dado una vuelta de 100, no de 360, que si no estaríamos en el mismo sitio. De 180 grados, ¿vale? 180 grados, nuestra vida es la leche. El mejor año de nuestras vidas. A todas las personas que estamos aquí. Los que no han venido, que vienen mañana o esta tarde, ellos se lo pierden. Pero vosotros sí. 180 grados, un 9 en vuestras vidas. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Vale. Un 9. Con lo cual, vamos a dibujarla, la Rueda de la Vida, de un 9, ¿vale? Yo, como tengo dos colores, pues mira, soy privilegiado. Vosotros con el mismo color. Bueno, alguna a lo mejor tiene boli rojo. Y aquí sí que vamos a ser curiosos. Yo voy a ser curioso con Constanza, pero quiero que vosotros también seáis curiosos y pongáis ciertas cosas en vuestra Rueda de la Vida. ¿Sí? Entonces, a ver. Desarrollo personal. Cuéntame, en este mejor año de tu vida, de tus 24 años de vida... Algo más. Que la quiero mucho ya, Constanza. En tus 24 años de vida, dime, ¿qué es lo que has hecho este último año para que pase de un 6 a un 9 tu desarrollo personal? Me he desecho de muchos bloqueos de miedos. ¿Miedos? ¿Quieres comentar alguno concretamente en voz alta? ¿Miedo a...? Miedo a mostrarme cómo soy. Miedo a mostrarte cómo eres. Sobre todo en la oficina. Como soy. Genial. Sobre todo en la oficina. Fijaos, lo que le estoy preguntando a Constanza es qué has hecho tú. Estoy poniendo la responsabilidad en ella, ¿vale? Podría preguntarle, ¿en qué te ha pasado? En este caso me voy a centrar en qué has hecho tú. Miedo, eliminar el miedo. El miedo a mostrarme cómo soy en la oficina. ¿Cómo lo has hecho? Pues, bueno, es un proceso que ya estoy poniendo en marcha. Pues, en lugar, o sea, no juzgarme tanto, eso para empezar. ¿El qué? No juzgarme tanto. No juzgarte. Eso es. Valorar más mis logros. Abrirme más a los demás. Y quererles yo a ellos en lugar de esperar a que me quieran a mí. Es decir, que eso es algo que ya me estoy aplicando. Quererme. Y quererles. Sí. Genial. ¿Todo esto te ha ayudado a eliminar el miedo a mostrarte cómo eres? Qué grande, tía. Enhorabuena. Por favor, poned lo mismo, ¿vale? No lo mismo que diga ella. Lo mismo vuestro. ¿Me entendéis, no? A ver, hogar. De un 5 a un 9, cuéntame. Me he mudado. Te he mudado. A un sitio espectacular. ¿A un sitio dónde? Cerca de Madrid Río, porque soy adicta a esa zona. Cerca de Madrid Río. Me gusta mucho ese parque. Vale. ¿Algo más? Aparte de la mudanza. Nada, pues es eso. Una vivienda con más luz y más espacio. Salud. De un 7 y medio a un 9, ¿qué has hecho? ¿Qué has cambiado aquí? Pues como de manera más saludable, un poco más saludable lo que suelo comer. Y practico deporte. Alimentación. Con regularidad. Más deporte. ¿Qué tipo de deporte? Pues patino. Patinaje. Qué chulo. Yo también quiero aprender. Yo estoy aprendiendo. ¿Sí? Ya me he pasado a ser el profe que tienes. Patinaje. Trabajo. De un 6 a 9, cuéntame. ¿Qué ha pasado aquí? Ahí le tengo que echar imaginación. ¿Qué cambio has hecho tú? ¿Qué imaginación? No juzgar, valorarme. Pues imagino que emprendo mi propio proyecto de coaching. ¿Has emprendido tu propio proyecto? ¿Te acuerdas el mejor año de tu vida? Sí. El mejor. Y está funcionando. El proyecto de coaching. Qué crack. Y está funcionando. Genial. ¿Cómo sabes que está funcionando? Tengo clientela. ¿Tienes qué? ¿Tienes clientela? ¿Tienes clientes? ¿Cuántos clientes? ¿Cuántos clientes? Pues los suficientes para conseguir mantenerme económicamente. ¿Cuántos son? ¿Suficientes? ¿7? ¿6? ¿5? Pues son grupos. ¿Grupos? Son grupos. Haces coaching grupal. Eso es. Qué guay. Entonces son talleres y bueno, pues tengo a lo mejor cuatro talleres. al mes. Cuatro talleres al mes. Guay. ¿En empresa o en abierto? Ambos. En ambos. Vale. Empresa y abierto. ¿Os dais cuenta lo que estoy haciendo? Lo que estamos haciendo. Vale. En amigos. Vamos a dejarlo. ¿Un cambio aquí? Nada, nada. Mantengo mis amistades. Aquí. Aquí sí que nos tienes que contar. ¡Con tanta! Yo sí que les pongo la música. Pues imagino que al estar yo más abierta, más, no sé, es decir, con menos miedos, menos bloqueos, pues encuentro una persona que me acompaña en este proceso de cambio y de evolución, ¿no? Entonces... Has encontrado al hombre de tu vida, tía. Qué crack. Un aplauso para ella, por favor. Genial. Economía. De siete y medio a un nueve. ¿Tiene algo que ver? Pues... Pues sí. Yo creo que es decir que consigo mejorar o por lo menos, aunque gane lo mismo, creo que tengo más tiempo para mí, lo cual para mí ya es una ganancia importante. Genial. Hobbies. Te había puesto un seis, ¿no? Sí. Vale. Hobbies. ¿Qué haces este año que no hacías? ¿Qué has hecho este año que no hacías antes? Uf, pues sí, cultivar muchos de los hobbies que tengo muy abandonados desde hace años. Por ejemplo, dime uno. Sobre todo, todo está relacionado con la creatividad. Pues dibujar, pintar. Dibujar, pintar. Cantar. Escribir. Pintar. Sí. Cantar. Por cierto, mañana cerramos con una canción. Con Lady Cherry. ¿Te apetece cantar con nosotros? Bueno, ya lo veremos. Qué guay. Bueno, pues volvemos al presente. Ponte en ese lado. Espero que vosotros hayáis puesto algunas de estas pistas, que en el fondo son pistas. Si os dais cuenta, lo que acabamos de hacer es abrir, a pesar de que ella se ha resistido mogollón, pero ha tenido los arrestos de subirse aquí, de ponerse en marcha y por eso se va a llevar un precioso regalo que es su rueda de la vida con un montón de detalles de si quieres que tu vida Constanza sea de 9 de aquí a un año, ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes lo que puedes hacer mejor dicho, para conseguirlo. Hay muchas cosas que dependen de ti y otras que a lo mejor no directamente puede que indirectamente. Entonces, fíjate, para mejorar tu desarrollo personal, primero no juzgar, segundo eliminar el miedo a mostrarte tal y como eres, valorar tus logros, querer a los demás, mudarte, alimentarte mejor, hacer patinaje, hacer deporte, en el trabajo montar tus grupos y talleres de coaching grupal, a nivel sentimental abrirte a nuevas posibilidades, ganar más o menos lo mismo para tener más tiempo, dibujar, pintar, de todas estas. ¿Qué porcentaje crees que depende de ti conseguirlo? ¿En su conjunto? En su conjunto, de 0 a 100%. Creo que está difícil. De un número 70%. 70%. Sí, porque creo que está muy relacionado con la actitud. Si tú haces este 70%, si tú lo haces, de 0 a 10, ¿cómo será tu vida? Si tú haces solo este 70%, es decir, lo que depende de ti, ¿cómo crees que va a ser tu vida? Os estoy haciendo la pregunta a vosotros. Si yo pongo en práctica este 70%, yo creo que va a mejorar bastante. ¿Pasar de un 6% a un...? A un 7,5% por lo menos. A un 7,5% por lo menos. Vale. La pregunta es, ¿merece la pena? Yo creo que sí. De hecho, es que ya estoy empezando a poner en práctica algunas de estas cosas. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Son un desafío para mí. Son un desafío. ¿Merece la pena ese desafío? Sí, para mí. ¿Qué puedes perder diciéndole que sí a ese desafío? ¿Qué puedo perder? Esperanza. Si me saliera mal. Pero no. Si te sale mal, ¿qué pasaría para que no perdieses la esperanza? ¿Qué dependería de ti hacer? Porque dices, tengo miedo de ponerme en marcha porque eso es verdad. Chicos, los objetivos y las cosas y las metas y los desafíos nos complementan, nos completan, pero también nos complican. ¿Vale? Y evidentemente hay miedo a la frustración. ¿Vale? Por eso no nos ponemos metas. Si yo soy capaz de que a pesar de ese miedo a la frustración, ese miedo a, y si no sale, si soy capaz de decir, voy a superar esto y voy a hacerlo a pesar de ese miedo, entonces lo tenemos todo ganado. Pero hay una razón que nuestro reptiliano y nuestro límbico dicen, me quiero quedar donde estoy. No quiero sufrir. No quiero pasarlo mal. ¿Qué puedes hacer tú, Constanza? Para en lugar de decir, yo creo que sí es, sí. Yo creo que realmente no supone un riesgo grande para mí, entonces tengo muchas ganas de llevarlo a cabo. Es verdad que la parte del proyecto, los talleres de grupales y tal, lo veo como algo más etéreo, ¿no? Sí. Pero creo que por intentarlo tampoco pierdo mucho. Y además esto me va a abrir nuevas oportunidades. Creo que el simple hecho de alinearme yo con parte de mis valores, porque entre mis valores está eso, el hecho de querer a los demás, abrirme a los demás, ser más auténtica, etcétera, me va a establecer en otro estado de ánimo, en otra actitud que me va a permitir aprovechar mucho mejor las oportunidades que se abran ante mí. Entonces, pues no sé, es decir, que sí me has hecho tomar conciencia de cositas. Estás delante de 300 personas más otras 500 online. ¿Qué les dices? ¿Qué te comprometes? Me comprometo a cambiar. Vamos, eso lo tengo clarísimo y de hecho me estoy haciendo un intensivo ahora con tu máster. Entonces, espero realmente de aquí a 2017, aunque muchas de las cosas a lo mejor requieran más tiempo, llevar ciertos proyectos como lo de emprender, etcétera, sí que me comprometo a cambiar yo, porque eso sí que está en mi mano. Entonces, pues muchas gracias. Vamos a dar un aplauso muy fuerte. Muchas gracias. ¿Te lo quieres llevar? ¿Te lo quieres llevar? Pues vamos a darle el regalo que te has merecido. Yo estoy convencido de que lo vas a conseguir, ¿vale? Si tú quieres, siempre que tú quieras. Y el primer paso es lo que ha hecho ella, dar ese primer paso. En realidad, si habéis sido diligentes y habéis hecho también vuestra rueda de la vida, os digo lo mismo que le digo a Constanza. Lo tenéis, depende de vosotros, depende de vosotros llegar, depende de vosotros cambiar, generar este cambio que queremos ver en el mundo. Ya para terminar, aplicaciones prácticas, el coaching como motor del cambio. Bueno, pues aplicaciones prácticas, el coaching, en el momento en el que hay un ser humano que quiere ser, quiere dar toda la potencialidad que tiene ese ser humano, quiere convertirse en un ser humano grande, grande, grande. El coaching es la mejor herramienta que existe, la mejor. Y os lo digo con todo el corazón. No solamente por mí, por todos mis compañeros y por mí primero. Por todos los estudios que se han hecho a nivel mundial, de que esto está cambiando el mundo. Y ha surgido este mundo del coaching para eso. ¿Qué puede aportarme una formación de coaching? Pues eso lo estoy viendo por aquí unos cuantos exalumnos míos. En el equipo de Darte han pasado todos por ser alumnos míos también. Ellos lo pueden decir mucho más que yo. Y os puedo decir lo que a mí me aportó una formación de coaching en su vida a mí como alumno. Todo. Cuando digo todo es ser capaz de entender la vida como un maravilloso viaje donde tú tienes todos los recursos, donde tú tienes todo lo necesario para que se convierta en el viaje más maravilloso de la historia del mundo. Que tú escribas en un libro en blanco lo que quieras escribir y que eso se cumpla. Esto lo que pasa es que nos puede llevar a ese lugar de quizá un poco etéreo, ¿no? Del mundo de los sueños, de que con el coaching eres feliz, tal y cual. Me gusta huir de esos clichés, ¿no? El coaching no te da la felicidad. La felicidad ya la tienes. Lo que hace el coaching es eliminar todo aquello que te impide ser feliz. Pero la felicidad ya la tienes. El coaching al final lo que te da es herramientas. Es una disciplina de vida. Es una filosofía de vida. De hecho, el coaching, no hemos hablado de los orígenes del coaching, pero un poquito de Galway y poco más, pero la filosofía es el origen del coaching. Pero lo bueno del coaching es que tiene esa parte de filosofía y esa parte de acción que te permite generar el cambio que quieres ver en el mundo. Así que me encantaría que os subieses a este barco. Me encantaría seguir viéndose en el camino. Os voy a seguir viendo, aquellos que no se hayáis hartado de mí después de dos horas de charla, para hablar un poquito de PNL. Y nada, que nos vemos en el camino. Estoy encantado de estar con vosotros, de haber hecho esta introducción al coaching. Gracias. 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 Gracias.